Darle gracias primero a Dios por darnos la oportunidad de congregarnos en este lugar, por reunirnos para reunirle un homenaje póstumo a un amigo ilustre de la ciudad de Cartago, como lo es Gerardo Antonio Toroduc, dándole primero las condolencias a su familia, a todos sus familiares, amigos más cercanos y a la ciudad en general, porque hoy la ciudad se encuentra de duelo, se encuentra de luto. Se encuentra de luto porque Gerardo en su trayectoria fue un hombre que realizó diferentes actividades, hazañas y que participó en la vida político-administrativa de nuestra ciudad. En ello hay que recordar, como anteriormente en la resolución se dio lectura, Gerardo fue jefe de oficina, inspector general, secretario de tránsito, fue concejal por varios periodos en la ciudad de Cartago, fue diputado de la Asamblea del Valle del Cauca y es alcalde de la ciudad y luego tuvimos el honor, muchos, de conocerle, ser amigo de Gerardo y ser compañeros en el Honorable Consejo Municipal. Tuve la oportunidad cercana y próxima de conocer las calidades humanas de este hombre que dio mucho de sí para la ciudad de Cartago.